Maboyes como estan? Yo soy Luis Luis Torres ¡Pongan la vieja intro! Bueno, he decidido yo hacer un video de reaccion Así es, un video de reaccion Y en este video de reaccion Voy a reaccionar el nuevo episodio de SMG4 Llamado Maggie Moves In Según yo entiendo la mudanza de Maggie Spletzer La Inclink Que ahora es una humana Si, para los que vieron el anime arc Ya lo entenderan Bueno, como dijo Wiken en Magna Might 3, 2, 1, ya Empecemos No 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 Oh Se esta loca Que se esta loca En ese juego ¿Meggie? 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 No, es una extraña cromópolis ¿Puedes? 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 Después de todas las aventuras que ha pasado Después de ganar el Stratfest Una Cumplir su sueño en su vida Y una promesa de Steve Ya la cumplió Y ahora viven las grandes aventuras con tus amigos Fue extraña cromópolis ¡Meggie! ¡A carajo! ¡Como! ¿Dónde vas a hacer esa canción? ¡Yay! ¡Ay, como baila Tari! ¿Meggie? WTF? asi no se dice hola su nueva casa WTF? que hace un mario uuuu oh no que bueno esto no lo haba visto okey dokey no es cierto no son raras es machismo let's a go waa waa mamma mia ay no pobre dueye desaparecio ahora es puro gorra y bigote ahora es puro gorra y bigote no puede ver el eje ufa ya por fin lo movieron oh yeah atau gol gol preferencia mario juaja oh yeah Ehh, close enough. No para saber como. I got it! Engineer! Come on! Don't mess! Alalala! Alalala! The giant enemy spider! It's a... Oh, crap! Ah, yes, of course! Oh, crap! Oh, no! Oh, no! I got it! Mucho mejor que Mario de Animal Crossing! Oh! Wow! Oh, yeah! Oh, yeah! ¿Una fiesta? Wow! Oh, man! Que cacazo! Ah, ah! Ah, mira! Ah, finally! Ah! Ain't. Don't. Ah! 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 No lo hagas ¿Qué es de un sniper ahí? Un sniper ¡Estoyológica! ¡Mamama mía! ¡Fuera, que chida! ¡Suscríbete al canal! ¡Se está quemando la casa! ¡Pobre Luigi! ¡Ah, caray! ¿Y ya? ¡Lo logró! ¡Pero la casa está en llamas aún! ¡Ah, caray! ¡Un tiempo de descanso! ¡Listo! ¡Tiempo de descanso terminado! Tengo... Me cambié de playera porque no más... Y estaba en unos mandados... ¡Como sea! ¡Sigamos viendo el video! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y la fiesta! ¡Oh no! ¡No! ¡Oh no! ¡Algo ahí para todo el barco! ¡Here we go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Cómo le vas a hacer?! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Una carta de Pokémon? WTF? ¡Here we go! ¿Qué? ¡Yup-Yup! 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 ¡Mamma mia! ¡Mario! ¡Oh no! ¡Yup-Yup! Okidoki ¡Ah caray! ¡Yup-Yup! WTF? ¡Splanta! ¡Splanta spirania a sombre! ¡Oh oh! ¡Hallo! Hey kid! Would you like some drugs? ¿Nos? Splanta- Oh yeah... WTF... WTF... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya está un maldito ¡Bravo! 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 Bueno Este fue el mejor video de toda la vida que hayas visto Y El nuevo sueño de Meggie es el bombero No que iba a ser policía pero Bombero Porque trae un camión de bomberos Que fue robado Como sea ya Bueno nos vemos en el siguiente video Ya me voy que Que durante este tiempo de crisis Espero que todos estemos bien Y por favor Lávense las manos Enjuéguenselas Frótela, 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 frótela Por 20 segundos y listo Vayas mavo y nos vemos en el siguiente video Y ya pronto No se que pero va a ser mas música ¡Adiós! Ah pues cierto También Meggie puede ser abogada O bombero O otras cosas Ya, chao Subtitulado 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 CC por Antarctica Films Argentina